Ellas son las protagonistas, lo que queremos es que tengan un recorrido amplio, que se formen, que reciban masterclass, que seamos capaces de llegar a ellas y a todas las que como ellas quieran trabajar con ensayos, con clases, con salas en las que poder practicar un amplio abanico de actividades. Os diré que este proyecto tiene otras vertientes, seguiremos con lanzadera, porque ellos son de proyecto de jugadora, pero seguiremos con lanzadera que va dirigido específicamente a grupos que ya están formados, grupos de toda España y que el proyecto lo que pretende es, primero, que puedan grabar un EP dentro de un estudio de Fuenlabrada y, segundo, que puedan actuar en otra de las terceras vertientes de este proyecto, que es el Empower Music Fest. Y que os diré que tanto Neon Angels como Hércules de Copenhague, estoy segura de que también van a tocar el 31 y el 1 de septiembre en Fuenlabrada. O sea que quiero que sepáis que este es un proyecto de largo recorrido, un proyecto que el Ayuntamiento de Fuenlabrada apuesta por las mujeres en el taller del Ayuntamiento de Fuenlabrada, apuesta por las jóvenes y un proyecto, como lo dice siempre nuestro alcalde, muy transversal. Me hace muchísima ilusión formar parte de este proyecto, me gusta por muchas cosas, me gusta que sea una iniciativa pública, me gusta que venga de igualdad, esto me lo contó Silvia a día que nos conocimos y es verdad, me insistió, no es juventud, no es cultura, es igualdad y que os hayáis volcado en el campo de la música, que es lo que es lo más importante para muchos de nosotros, nos parece un gesto precioso, hay que ayudar a las mujeres en la música desde Radio 3, que es a quien yo represento hoy, es algo que intentamos hacer, yo hago un programa que se llama Capitán Demo, lo hacemos los lunes y es una hora en la que buscamos nuevas bandas, bandas emergentes, como las llamamos, bandas como estas y la oportunidad que me brinda este proyecto Empower de conocer a nuevas bandas y bandas compuestas por mujeres, con su inmensa mayoría, va a ser muy bonito, veos crecer a las dos bandas de incubadora, va a ser muy bonito intentar ayudaros, intentar acompañaros en este proceso, hasta que grabéis vuestro EP o vuestra maqueta y por supuesto poder llevarlo a la radio y acompañaros desde un lugar, Radio 3, en el que creemos en la música, en los sonidos nuevos y en el que creemos que iniciativas como esta son fundamentales y como esta en concreto, porque se lo comentaba yo hace un minutito, justo antes de empezar, este es un proyecto diferente, en este proyecto se nota que es más audaz, más honesto, más de verdad, con más cariño, no es solo hagamos un festival, salpiquémoslo con un par de mujeres y así ya lo tenemos, ya estamos en la boda, ya estamos defendiendo el papel de la mujer, no, esto es un proyecto de verdad, pensado para tener su recorrido, para dar estructura a gente como estos grupos, que de hecho algunos de ellos ni se conocían y se querían juntar sin conocerse para surgir de la nada y que cada vez tengamos más y más bandas de mujeres para finalmente tener eso, referentes. Para mí es muy fácil decirlo porque sí que no estoy, te acuerdo de una cosa Silvia, yo, he tenido más referencias en la música de mujeres que de hombres, porque es como soy, porque siempre me han gustado más, mi primer grupo fueron las Vangels, mi grupo más amado, luego me capriché con Alaska y así hasta hoy, que todo el rato estoy escuchando a cantantes femeninas porque es lo que más me gusta. Me alegro de que hoy nos hayamos juntado muchos aquí a los que no solo sea lo que nos gusta muchísimo, sino lo que nos preocupa muchísimo. Así que de nuevo un placer estar aquí hoy, gracias por invitar a Radio 3, a Capital Demo, a mí en concreto para formar parte de este proyecto desde el primer día, porque nosotros llevamos hablando desde antes de verano y es un placer y un honor estar aquí hoy, que ya estamos casi en diciembre y vemos como el proyecto Power Music arranca de verdad. Nosotras desde MIM intentamos dar visibilidad a la mujer en la industria de la música, no solamente sobre los escenarios, sino detrás de los escenarios. Para nosotras es, en un año que llevamos de vida, estamos haciendo un camino, un trabajo de visibilización de la mujer en todos los ámbitos de la industria musical. Y nos pareció que este proyecto era también nuestra lanzadera para poder ayudar a mujeres y chicos jóvenes a tener referentes, lo que decía Paula antes, tener referentes de mujeres que trabajen en la industria, pero no solamente como músicas, sino como iluminadoras, técnicas de producción, que hay muchas. Mucho que durante mucho tiempo parece que el aparato, el estéreo de la música solamente se oía a un lado y últimamente ha caído creciendo la conciencia de que esto era así, de que estábamos oyendo el mono, en realidad que nos faltaba todo el espectro femenino dentro de la música. Cuando funciona realmente nivelado, llegamos a la izquierda y a la derecha, en lo femenino y en lo masculino con la misma intensidad, podremos decir que estamos realmente oyendo la voz humana, pero hasta ahora no lo hemos hecho. Con lo cual tenemos una labor por hacer, las mujeres, las que estáis empezando y las que estamos aquí, que lo hemos conseguido, que es cantar alto fuerte, hacer mucho ruido en que se nos oiga. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Paula, a Margelea, a Cristina por acompañarnos, también por supuesto a las dos bandas, que en este caso son las primeras que salen de este proyecto y que además os tengo que animar con ilusión como alcalde de la ciudad de Folabrada, pues para mí y para el equipo de gobierno y para Silvia, pues es un proyecto que nos es para nosotros muy atractivo y queremos darle una continuidad y de luego la colaboración por parte de Paula, de Margelea y de Cristina es imprescindible para nosotros. Me preguntaba por qué Folabrada lo presenta en Madrid y esto es muy sencillo porque queremos sumar, queremos sumar y sumar, podíamos haberlo hecho en nuestra ciudad, haberlo presentado como un proyecto más, de la actitud de proyectos que venimos realizando desde el Ayuntamiento de Folabrada en todo lo que tiene que ver con las políticas en global y en particular con las políticas de igualdad, pero queríamos estar aquí porque es un proyecto que le hemos cogido mucho cariño y mucha ilusión porque bien es verdad y se ha comentado aquí que hay una especie de muro que se produce respecto al tema de las bandas donde mayoritariamente son mujeres o hay que promocionar y creemos que en esa política que venimos realizando desde el Ayuntamiento pues nos quedaba un pequeño gran compromiso por la igualdad en nuestra ciudad y por supuesto también en el conjunto de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!